Y ahora sí. Ya, vamos a ver entonces cuál es el área. Vamos a ver el área de figuras conocidas. En este caso vamos a poner acá el área de un triángulo. A ver, cuando usted le pregunta, por ejemplo, área de triángulo, automáticamente, ¿a qué es igual el área de un triángulo? Por ejemplo, yo le voy a poner acá su triángulo, lo voy a dibujar. Y ustedes me dicen, ¿se acuerdan? ¿A qué es igual el área del triángulo? ¿O qué necesitas conocer para hallar el área del triángulo? ¿Qué datos necesitas? A ver. A ver, aquí se recuerda. ¿Qué datos necesitas para hallar el área del triángulo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Base y altura. Ya exacto. Ya mira. Para hallar el área de un triángulo, de un triángulo cualquiera, tú necesitas dos datos. La base. En este caso pone el V. Y la altura. Altura H. ¿Está bien? Entonces, si te piden hallar el área de un triángulo, lo único que vas a hacer es, base por altura, sobre dos. Así de sencillo. ¿Está bien? Esa es una manera. Una forma de cómo poder hallar esa altura. O esa base. ¿Está bien? A ver, por ejemplo, no sé, a ver, si me entendiste, a ver, o si entiendes ese caso, yo te pongo un ejemplo. Ejemplo. Por ejemplo, así. ¿Cuánto vale este área? Miren. Yo tengo un triángulo. Acá tengo un lado que me dicen que esto vale 15. Miren. Miren. Y acá me sale un ángulo que sale 37. ¿Ya? Me piden hallar el área. Hallar el área, el triángulo. A ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo sería este área? El triángulo. ¿Cuánto vale? Allá, pero. Sí, pero ahorita estás con el nombre de Daniel Vergara. No estás con otro nombre. Ya las corregí. Ya. A ver, ¿cuánto vale este problema? Ah, ya quieres entrar en tu lacto. Ya, ya. Entra en tu lacto y yo ya lo voy a tener en consideración cuando entres. Ya, entra, entra, entra. Ahorita lo acepto. Ya. Entra nomás. Y a ver, ¿cuánto vale este área? No toques nomás. Mira, tienes un triángulo. Este es un triángulo obtusángulo, ¿no? O sea, que uno de sus ángulos internos es obtuso. Y ya sabes que obtuso significa que su ángulo interno es mayor a 90. ¿No sé? Y en este caso mayor a 90 es este ángulo acá, ¿no? De que está este acá. Ya, pero esto no me interesa. A mí lo que me pide es el área. Y yo quiero hallar el área. A ver, ¿cuánto vale el área? Al toque nomás. ¿Cuánto vale el área? Ahí está, mira. Tú me has dicho hace rato. Profesor, para hallar el área necesito dos datos. Base por altura y sobre dos. Y se acabó. Ya está. A ver. Entonces dime cuál es la base, cuál es la altura y al toque sale. Así de simple. A ver. A ver. Rápido, rápido, rápido. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Si captaron la idea, entonces esto sale rápido. A ver. Por ejemplo. A ver. Una pregunta les hago a ustedes. Es muy sencillo, miren. Miren. Cuando tú tienes un triángulo y quieres saber el área, necesariamente la base tiene que ser la que está abajo. Necesariamente. O sea, sí o sí tiene que ser la base esa. Tiene que ser la base eso y esto de acá a ti que es la altura. Así tiene que ser. Necesariamente. A ver. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen lo demás? ¿Qué dicen lo demás? Necesariamente tiene que ser esa base la que está dibujada abajo? No. No necesariamente. No necesariamente tiene que ser esa base la que está dibujada en la parte de abajo. No necesariamente. La base, tú lo puedes tomar cualquiera. Cualquiera puede ser la base. Acá lo importante, mira, es esto, mira. La base puede ser cualquiera. Puede ser esta de acá. O también si gustas, puedes tomar que la base sea esta. Pero, lógicamente, que si tú vas a tomar esta base, pues, si, lógicamente, si tú le vas a poner a la base como esto, pues, la altura ya no va a ser esta, pues. La altura va a ser esta de acá. Esta va a ser la altura. O sea, esta de acá. La recta que cae en forma perpendicular. ¿Está bien? Esto sería. O sea, sería su altura respecto a esa base. A esa base. ¿Está bien? Ya. Es igual forma. De igual manera, si tú quieres hacer, por ejemplo, que la base sea el otro de acá. Si tú quieres que la base sea esta de acá. Entonces, necesitas hallar la altura respecto a esa base. O sea, sería esta de acá. ¿Está bien? Ya. Eso debes tener en consideración, por si acaso. Ya. Entonces, tiene que ser esa altura. Ya. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Ahora, por ejemplo, en este caso, te piden hallar el área del triángulo. Si tú gustas, puedes hacerlo así. Tendrías que considerar que esta es la base, pero necesitarías una altura. No sé quién es la altura. No sé si. Pero fácil, pues. Como este es un triángulo obtusángulo, la altura relativa a esta base, pues, nada más y nada menos sería esto. Esta altura que estaría por afuera. O sea, en otras palabras, sería esta alturita acá, ¿no? Ahí está. Esta alturita de líneas punteadas. O sea, esto sería H. Y lógicamente, acá hay 90 grados. Ahora, si tú te das cuenta, tienes un triángulo rectángulo. Que si acá vale 37, acá sería ¿quién? Acá sería 53. Este es un triángulo conocido. De 3, 4, 5, ¿sí o no? 3, 4, 5. A la hipotenusa, se le pone como un 5K. O sea, que K vale 3. Y a la altura se le pone un 4K. ¿Cuánto vale la altura? La altura sería como 4K. Pero K vale 3. O sea, la altura vale 2. Ya está, pues, ya salió. Entonces, el área. ¿Quién sería el área? Base por altura sobre 2. ¿Sí? Tendrías que hallar la base. Ya, hallemos la base. Por ejemplo, ¿la base quién sería? No sé, profesor. Claro, no sabes. ¿Sabes por qué? Porque tú conoces todo esto. Tú conoces todo esto. ¿Y todo esto quién sería? Todo esto sería, en este caso. Sería, si este es como un 3K, ¿no? Si es como un 3K, saldría nadie. Bueno, te faltaría hallar este pedacito. Ya, faltaría hallar este pedazo. Ya, vamos a ponerle un dato. Ya, acá me faltó ponerle un dato. Vamos a ponerle que sea acá, no sé, 4, ¿ya? Ponle que sea 4, ¿ya? Acá me faltó agregar ese dato. Si no, no iba a salir. A ver. Ah, tienes razón, ¿no? 3, 4, 5, ¿no? Me he equivocado. Acá sería como 3 y acá sería como 12. Gracias, gracias. Acá sería como 9. Acá sería como 12. ¿No? 3 por 4 y 3 por 3. Tienes razón, tienes razón. Tultura 9. Me he equivocado. Bueno, ya vamos a poner que este es dato 4, ¿ya? No le he puesto hace rato. Y así este es 4. Bueno, acá valdría 8, pues. Ya, entonces ya salió, pues. La área de esta figurita, es un triángulo. Sería base por altura sobre 2, ¿no? Base por altura sobre 2. ¿Cuánto vale esa área? ¿36? ¿36? Sí, 36. Está bien, ¿no? 36, vale. Ya, 36, vale. ¿Está bien? Ya, entonces, en este caso, es un triángulo, pero no un triángulo normal. Es un triángulo obtuso, ¿no? Uno de sus ángulos es obtuso. Ya, pero no hay problema. La idea es la misma. Ya, entonces, si te das cuenta acá, pareciera que no saldría, ¿no? Otra forma también podría ser así, ¿no? Trazas esta altura de acá. Pero, lastimosamente, no conoces qué lados tienes para hacer, ¿no? Entonces, por ahí es una desventaja. ¿Ya? No te convendría eso. Acá lo que me faltó poner es este dato acá. El de 4. Si no, no te iba a salir. ¿Ya? Ya, mire. Entonces, hasta acá, yo tengo mi área de triángulo, lo convencional. Lo que la mayoría conoce, a base por altura, sobre todo, ¿no? Pero también existe otra forma de hallar el área del triángulo, usando la manera trigonométrica. Trigonométrica. Profe, ¿cómo es eso? ¿Qué manera trigonométrica? Me entiendo. Ah, ya lo que pasa es que tienes otra manera. De cómo poder hallar el área de un triángulo, usando un poco de trigonométrica, ¿no? A ver, profesor, ¿cómo es eso? Ah, sí, mira. Te lo pongo acá un costadito. Mira. Vamos a suponer que tenemos un triángulo de esta forma, ¿ya? Es un triángulo. ¿Ya? Y vamos a suponer que acá me dan como dato. Esto. La medida. Vamos a ponerle que sea A. Y también que me den la medida de esto. Que esto sea B. ¿Está bien? Ya. Y adicionalmente me dan un dato más. Me dan el dato que este angulito que está entre A y B vale alfa. ¿Está bien? Entonces, mira. Con esos tres datos que tienes allí, tú también podrías hallar el área de ese triángulo. O sea, no necesitas hallar base, altura. No, eso no necesitas. Suficiente con esos tres datos. ¿Ya? ¿Y cuál es, profesor? Fácil, mira. El área de ese triangulito únicamente va a ser esto. Un medio de A por B por el seno de teta. Ahí está. O sea, en otras palabras, tienes otra manera de poder calcular el área de ese triángulo, pero usando, en este caso, el seno del ángulo, ¿no? El seno del ángulo, porque ese seno alfa sería. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, mira. Hasta acá tienes dos alternativas. La primera, la convencional, o la segunda, que sería una forma trigonométrica. ¿Está bien? No hay problema. Cualquiera de los dos es válido. Profesor, ¿y cuál yo usaría en un problema? Recuerda que tú vas a usar una fórmula o una propiedad que te sirva de acuerdo a los datos que tengas tú. Por ejemplo, si tienes un dato en un problema que te dan de esta forma, pues te conviene hacer esto. Pero si tuvieras, por ejemplo, altura, base, entonces te convendría el otro. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al problema, puedes hallar. Y por último, vamos a ver una más. La llamada fórmula de Herón. Esa sí es potente, ¿ah? Esa sí es poderosa. La fórmula de Herón es poderosísima. Acá lo voy a poner, ¿ah? Pero voy a tomarle foto a esto. Ahí está. Voy a borrar esto acá. Porque mucho espacio me ocupa. ¿Sí? A ver. Ya, ahí está. Ahora vamos a ver la última manera. Vamos a poner la fórmula de Herón. De Herón creo que iba a tilde, creo. Ya, miren. Tenemos otra manera de poder hallar el área de un triángulo. Mira, y este de acá de Herón es poderosísima. Este sí es potente, ¿ah? De Herón, ¿ah? Mira. La fórmula de Herón te dice esto. Observa. Si tú tienes un triángulo cualquiera, cualquiera, pero te dan ciertos datos. Te dan datos, por ejemplo, las medidas de los lados del triángulo. Vamos a suponer que acá te dan que esto vale A, esto vale B y esto vale C. ¿Ya? Entonces mira, el lado A, el lado B, el lado C. Ese es lo único que te han dado. Nada más. ¿Ya? A, B y C. Ahora, tú conociendo esos tres lados, tú podrías hallar el área del triángulo. Que sí, sí se puede hallar. Mira, ¿y cómo sería el área del triángulo? El área del triángulo, pues únicamente va a ser así. Raíz cuadrada, ¿de qué? Raíz cuadrada, ¿de qué? De P por P menos A por P menos B por P menos C. Aguanta, aguanta, profe. A ver, no le entiendo esa parte. ¿Qué cosa es P? A, P viene a ser el semiperímetro. Acá lo voy a poner. P es el semiperímetro. ¿Y qué es el semiperímetro? El semiperímetro, pues, es el perímetro del triángulo, pero dividido entre dos. Nada más. O sea, profesor, ¿qué significa eso? Significa que el perímetro o el semiperímetro, que le vamos a poner P, viene a ser esto. Viene a ser la suma de los tres lados dividido entre dos. Semiperímetro. ¿Está bien? Eso sería. O sea, en otras palabras, profesor, usted me está diciendo, acá lo voy a poner, semiperímetro del triángulo. Triángulo. ¿Qué es el semiperímetro? Entonces, en otras palabras, mira, Herón te dice esto. Si tú tienes un problema o tienes un problema donde te pidan hallar el área del triángulo, donde tú conoces solamente los lados, los lados nada más, entonces puedes hallar el área a través de la formulita de Heron que te está mostrando acá esto de acá es potentísimo esto sirve demasiado si lo sabes usar te va a ayudar demasiado entonces mira, hasta aquí hemos visto tres propiedades tres alternativas de cómo poder hallar el área del triángulo de acuerdo a los datos que tengas ¿Está bien? entonces yo a manera de ejemplo a manera de ejemplo voy a hacer algunos problemas que están en su libro y vamos a ver cuál me convendría, ustedes van a analizar ya cuál me conviene y cuál no me conviene usar en este caso, ¿Está bien? ya, por esa razón en su libro le pusieron así, ¿No? a manera de resumen, ¿No? Ahí está le han puesto, ¿No? los tres casos que hemos visto ahorita ya, el de Herón el de la trigonométrico o la área convencional, ¿Ya? también más abajo si no me equivoco también está esto, ¿No? algunas propiedades más, ¿No? ¿Cómo podemos hallar el área del triángulo en diferentes casos? por ejemplo un triángulo equilátero de un triángulo que está dentro del triángulo una circunferencia, ¿No? o sea, es dentro es de una circunferencia inscrita, ¿No? está dentro del triángulo o de una circunferencia que está fuera un triángulo pero estos son casos particulares o sea estos casos básicamente para hallarlo el área de estos tres casitos de estos tres este este y este pues necesitamos saber un poco del del in radio es decir con radio pero eso por ahora lo vamos a dejar ahí si es que hay un problema lo aplicamos eso ¿Ya? si es que hay un problema y este de acá del área de un triángulo equilátero pues es normal es el clásico que hemos visto hace rato solo que a manera de resumen te lo ponen más rápido te ponen L al cuadrado te ponen ¿No? L al cuadrado raíz de tres sobre cuatro L que viene a ser el lado dicen ¿No? O H al cuadrado raíz de tres es lo normal o sea ni siquiera hay necesidad de aprenderse eso porque al final lo puedes demostrar pero de todas maneras si gustas lo podemos aplicar ¿Ya? vamos a ver algunos ejemplos ¿Ya? algunos ejemplos algunos ejemplos ya miren algunos ejemplitos ¿Ya? con este ejemplito no saben miren ¿Qué dice el problema número uno? Observen solución ¿Ya? solución miren dos de los lados de un triángulo miden cinco y dos bueno no sé exactamente ¿Cómo será? lo voy a dibujar así ¿Ya? voy a poner así ¿Ya? tengo un triángulo ABC y me dicen que dos de esos lados miden cinco y miden doce yo le voy a poner que sea acá cinco y acá sea doce ¿Ya? ahí está mira cinco y dos eso es lo que me dice ¿Cuánto debe medir el ángulo que forman? o sea me dice ¿Cuánto tiene que valer este ángulo para para que su área sea dieciocho ahí está mira entonces lo que mi problema me dice ¿Cuánto tiene que valer el ángulo alfa para que el área vale dieciocho? pregunta cuando ves ese problema de esa forma ¿Cuál de los tres casos automáticamente se te viene a la mente? ¿Lo convencional? ¿La trigonométrica? ¿O la herón? acá está a ver ¿Cuál de los tres casos se le viene a la mente para poder hacerle ese problema si gustas? ¿Cuál sería? ¿Lo convencional? Lo convencional sería base por altura sobre dos la trigonométrica te dice dos lados y un ángulo y la herón te dice conoce los tres lados a ver ¿Cuál te convendría usar para este caso? ¿Cuál te convendría? La la convencional del área del triángulo no me conviene ¿Sabes por qué? Porque no me dan altura no sé quién es altura en cambio la que sí me conviene sería esta la trigonométrica ¿Por qué profesor? ¿Sabes por qué me conviene la trigonométrica? Porque en la trigonométrica tengo dos lados y un ángulo y curiosamente y curiosamente en este problema me piden hallar el ángulo ¿Te das cuenta? Entonces mira entonces ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces fácil pongo acá el área del triangulito ¿A qué es igual? Un medio de A por B que en este caso sería cinco por doce por el seno del ángulo alfa ¿Está bien? Seno de ángulo ¿Quién es el área del triángulo? Según el dato según el dato esto vale dieciocho según el dato ¿Qué más? Bueno acá le podría sacar por ejemplo mitad uno mitad seis ¿Qué tendrías? Tendrías seis por cinco sale treinta treinta seno de alfa ¿Está bien? Ahora mira si gustas podemos sacarle acá mitad podemos sacarle mitad mitad nueve mitad quince ¿Qué más? Tercia tres tercia cinco Entonces ¿Qué me quedaría? Por lo tanto el seno de alfa ¿A qué sería? Tres sobre cinco Pregunta ¿En qué triángulo se cumple que el seno del ángulo vale tres sobre cinco A ver ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿En qué triangulito? Acá está mira el que no se acuerda ¿Te acuerdas de triangulito? Treinta y siete cincuenta y tres Este es como tres K cuatro K cinco K El seno de alfa que sale tres quintos se cumple solamente para el caso de treinta y siete grados Entonces por lo tanto quiere decir que este angulito alfa viene a ser ¿Quién? Treinta y siete grados Ahí está Entonces la pregunta es ¿Cuánto debe valer este ángulo para que el área salga dieciocho con esos datos? Pues debe valer treinta y siete y se acabó el problema Entonces vuelvo a repetir ¿Ah? El problema uno lo resuelve de acuerdo a los datos que tenga Por ejemplo acá no me conviene el de base por altura puedo tener la base puedo tener que esté la base ¿Pero quién es la altura? No sé quién es la altura Entonces no me conviene y más aún no me conviene esto porque me están pidiendo ángulo y es la única que donde se usa ángulo para llevar área es en la trigonométrica por eso uso el trigonométrico ¿Está bien? Si no me pedirían eso pues no tendría sentido ¿Está bien? Muy bien Ah ya una pregunta para terminar para terminar para terminar ¿Y qué hubiera pasado por ejemplo si en este problema miren este problemita no te hubieran pedido hallar el alfa si no te hubieran pedido hallar el otro lado el lado BC A ver yo te hago una pregunta si te dan el área que vale dieciocho y te piden hallar ¿Cuál crees tú que sería la mejor opción de usar para hallar ese área? Trigonométrica la de Herón o la convencional A ver ¿Qué dices? Ahí si te conviene la de Herón ¿Por qué? Porque de la de Herón la fórmula de Herón me permite hallar el área conociendo los tres lados entonces como yo ya tengo el dato área entonces podría hallar el tercer lado que sería X exacto ahí si me conviene Herón ¿No? Muy bien copien por favor hasta ahí este problema ya que estaba sencillo mientras dejo entrar a sus compañeros que recién están entrando ya les he dicho a todos cuando yo comienzo mi clase nadie se entra o si es que están entrando esperarán a que haga una pausa no voy a dejar de hacer mi pausa para que entre lo demás esperarán pues esperarán hasta que detenga un momento la clase o hasta que recién nada haga un un descanso como se dice y recién entre ¿Ya? Entonces por favor ya saben todos y también le dicen a sus compañeros y que por ahí le están diciendo déjeme entrar o dile al profesor que me deje entrar ya saben termina de copiar ese problema que me deje que me deje Ya, muy bien A ver, ¿Terminaste de copiar hasta acá ese problema? ¿O tomas una foto? Un toque nomás Ya, un minuto, ¿Eh? Un minuto más Recuerden, ¿Eh? Para poder hacer nuestros La solución de nuestros problemas Lo hacemos de acuerdo a los datos que tengamos En este caso me piden hallar ángulo Pues lo más lógico es usar la trigonométrica Es lo más lógico Es así Si me hubiera pedido hallar, por ejemplo, base Pues, o perdón, altura Entonces, ahí sí usaba la convencional Base por altura sobre 2 Porque ya tengo la base Que sería 12 O la 6 O si no, la base que es 5 Cualquiera de los dos Pero, ah, puede hallar la altura, ¿No? De acuerdo, altura Respecto que, respecto a la base 5 O la base 2 Ya A ver, vamos con el problema número 2 Ya, problema número 2 Miren Te dicen Hallar el área De esa figurita Conociendo ciertos datos A ver, ¿Cuáles son los datos? Lo voy a copiar acá un costadito, ¿Eh? Lo voy a copiar acá Para que se vea un poco más grande Ahí está mi triángulo Esto vale 53 Esto vale A Esto vale B Esto vale C Esto vale H El dato me dice AB Vale 5 Esto vale 5 Y HC Vale 7 HC ¿Ya? Esto vale 7 Te piden hallar El área del triángulo ABC O sea, te piden hallar El área de todo este triángulo ¿Ya? A ver Recuerda que para hallar el área Necesitamos Para el caso convencional Para el caso convencional Base por altura sobre 2 ¿No es así? Por ejemplo, mira Yo podría decir Podría decir Que esto es mi base Si es que quisiera ya La forma tradicional ¿No? Este es mi base Y esta es mi altura Si hallo B y H Pues el problema salió ¿Está bien? El problema salió muy sencillo ¿Ya? Vamos a hacerlo así, ¿Ah? O si no, aplicamos otra cosa Si gustas Por ejemplo, mira Acá tienes un triángulo De 53 37 Mira Lo voy a sombrear, ¿Ah? Mira este triangulito acá Este es un triángulo rectángulo Que acá vale 53 Y lógicamente acá tiene que valer 37 ¿Está bien? Profe, en el triángulo 53 La hipotenusa Valiera Como si fuera Un 5K Entonces quiere decir Que K vale 1 Al 53 Se lo pone 4K Pero K vale 1 Entonces valdría 4 ¿Está bien? Y al 37 Y al 37 Se lo pone un 3K O sea Si le ponen 3K Sería un 3 por 1 Porque K vale 1 Entonces acá valdría 3 Entonces ya salió Mira Si te das cuenta ¿Quién es la base? La base vale 10 La altura vale 4 Entonces ¿Cuánto vale el área? Área es igual A base Por altura Sobre 2 Y sale ¿Cuánto vale el área? 20 Ah, recuerda algo importante El área No es un número 20 dice No Sería en este caso 20 unidades Al cuadrado O sea Si por ejemplo Fuera acá 10 metros Por ejemplo 10 metros Esto fuera 4 metros Te saldría pues 20 metros al cuadrado ¿No sé si? 20 metros O sea no es un número Área 20 No ¿20 qué? 20 metros al cuadrado 20 centímetros al cuadrado 20 kilómetros al cuadrado Pero en este caso Como no me dice Qué cosa es Es metros, centímetros No me dice nada Entonces solamente Se le pone así Mira Como no te dice nada Solamente le pones así 20 unidades al cuadrado 20 u al cuadrado Bueno Ahí está Entonces el área sería 20 unidades al cuadrado Y se acabó ¿Está bien? Mira Si tú te das cuenta Si tú te das cuenta También este problema Lo pudiste haber hecho Con la trigonométrica ¿Por qué profesor? Porque si te das cuenta Ya encontraste Mira Ya tienes dato esto Y ya tienes dato esto Y tienes un angulito C3 También puedes aplicar La trigonométrica El área En la forma trigonométrica Que sería Un medio de A por B Por el seno de 53 Si quieres hazlo Si quieres hazlo Si lo haces Por la forma trigonométrica También te sale lo mismo Te tiene que salir lo mismo ¿Cómo sería el área ¿Cómo sería el área? Por la forma trigonométrica Sería un medio De A Por B Por el seno de 53 ¿No? Mira Mita 1 Mita 5 ¿Quién es el seno de 53? Seno de 53 Vale 4 quintos 5 se va 5 se va Te queda 5 por 4 Y sale 20 ¿Ya ves? Salió lo mismo Lo mismo salió Entonces Dos alternativas Diferentes Para poder hallar El área de un triángulo ¿Está bien? Son dos alternativas diferentes Por eso le dije ¿No? De acuerdo al dato Que tengas tú en tu problema Pues puedes hacer Tu solución ¿Ya? A ver Al toque nomás Este problema sale rápido Voy a copiarlo A ver Al toque nomás Para pasar al siguiente problema Toque al toque al toque Toque el problema Tómale un pantallazo Ese problema está muy sencillo O sea no está nada difícil ¿No? Acá parece que están aquí Equivocados A partir del problema Número Creo que el problema Número 4 Para arriba Recién está un poquito Más tedioso Bueno Un poquito nomás No está tampoco Ni tedioso Tedioso Paso al siguiente ¿Ya? Problema número 3 ¿Ya? Problema número 3 Ahí está Mira A ver ¿Qué dice el problema Número 3? Mira El problema número 3 Dice Tienes un triángulo ABC Voy a dibujar mi triángulo ABC A ver Triángulo ABC Ahí está ¿Qué más? Triángulo A B Y C Mira que dice acá La medida del ángulo C Que se encuentra en el vértice C Vale 15 Acá vale 15 ¿Está bien? Y la medida del ángulo B Vale 90 Ah mira que interesante Te está diciendo que este angulito Es un ángulo recto 90 grados Y AC Vale 12 Ah ya Esto vale 12 Ya está Calcule El área De dicho Triángulo Dice Ah ya mira Entonces te pide ya el área Del triángulo Fácil Mira Facilito Como tú tienes un triángulo Rectángulo Que esto vale 15 Entonces lógicamente Esto tiene que valer 75 Ya Esto de acá Este triángulo Es un triángulo bien conocido A ver 15 recuerdos Es un triángulo Rectángulo Triángulo rectángulo Triángulo rectángulo Que tiene lados también proporcionales ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerda? A ver Acá sería A B C Acá sale 15 Acá vale 75 Mira Si no me equivoco En este triángulo Este es así Si no me equivoco Ustedes me corrigen ya Este es Raíz de 6 Menos Raíz de 6 Menos Raíz de 6 Menos 2 Creo que si no me equivoco Raíz de 6 Menos 2K Así creo que era A ver No sé Ustedes me corrigen Deben tener ahí en su cuaderno Y raíz de 6 Más 2K Creo que es así Y acá creo que era 4K Algo así era A ver No sé A ver Ustedes me corrigen Ustedes que Lo tienen ahí En su En su libro O tienen su formulario Que habrán hecho Me supongo A ver Como es Triángulo Rectángulo De 1575 A ver Ajá Si está bien Mira Está bien Así sale Sale Raíz de 6 Menos 2K Bueno Muy bien Raíz de 6 Más 2K Así Entonces Esto significa Que esto debe ser Raíz de 6 Más raíz de 2 Por K Así Pero acá hay algo más En ese triángulo rectángulo En ese triángulo rectángulo Algo más se cumple Se cumple ¿Qué cosa? Que se cumple Que esta altura La altura Que está acá También se conoce Gracias a sus catetos Sería K O sea Si la base O sea La hipotenusa Vale 4K La altura vale K Entonces Eso ya salió Pues Gracias a esto El problema sale ¿Por qué? Porque si tú quieres Hallar la altura Que es la altura Esta altura sería H Sería como Un K Y esta hipotenusa Sería como 4K Entonces ¿Cuánto sale acá? K Vale 3 Si K vale 3 Ya conoce la altura Entonces Por lo tanto El área que es igual Base Por la altura Que sale H Que vale K Que vale 3 Sobre 2 ¿Cuánto vale eso? Mitad a mitad 6 18 Y sale el problema Así de simple ¿Está bien? Sale 18 Entonces Eso de ahí Lo hemos hecho Gracias Gracias a qué? Gracias Al dato Del triángulo rectángulo De 75 y 15 Este es dato O esta es una observación Ya Muy bien A ver Copien hasta ahí Por favor A ver ¿Qué dices amigo Carlos? ¿Qué dices? A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Qué esperar? Pues hasta que Hagamos una pausa Después El único perjudicador Es Por si en el caso A ver Problema número 4 Te dicen El perímetro Del triángulo equilátero ABC Es 30 Bueno Ese problema Ya se regaló Mira Voy a dibujarlo acá ¿Ya? Ese problema Ya se regaló ¿Y por qué se regala Aurozado? Y ahorita te digo Por qué Tienes A B C Y acá vale B Y acá vale 23 Y te dice Allá El área El triángulo ABC Allá El triángulo ABC Es el triángulo Que está adentro ¿No? Que le estoy pintando Amarillo Ya Miren El problema Me dan ciertos datos Me dicen que El perímetro El perímetro ¿Cuándo voy a poner? El perímetro Del triángulo ABC ¿Ya? Dice Es 30 Y AP Vale 6 O sea Esto vale 6 Ahí está Esto vale 6 AP Y Me supongo Que debe ser El triángulo ABC ¿No? Dice El triángulo ABC Lo voy a poner acá ya Perímetro De ABC Vale 30 Dice Recuerda que el perímetro De un triángulo Es la suma De sus tres lados Eso es perímetro Y semiperímetro Era la mitad Ya Pero fácil Mira Según el problema Dice que triángulo Es equilátero Pregunta ¿Qué es un triángulo equilátero? ¿Qué es un triángulo equilátero? ¿Qué es un triángulo equilátero? Es el triángulo que tiene sus tres lados iguales ¿No es así? Entonces si el triángulo ABC es equilátero Entonces quiere decir que los tres lados valen igual Si le pongo una letra Si le pongo una letra Le pongo N N N Pues el perímetro Vale tres N Pues Entonces tres N Es treinta ¿Cuánto vale N? Vale diez Ya está pues Entonces N vale diez Entonces quiere decir que acá vale diez Acá vale diez Y acá vale También vale diez Todo vale diez ¿Está bien? Ahora Adicionalmente a eso Tú sabes que un triángulo equilátero Sus ángulos de adentro Son sesenta O sea quiere decir que acá vale sesenta Acá vale sesenta Y todo esto también vale sesenta ¿Es así? Pero como tú ya tienes veintitrés ¿Cuánto te faltaría para completar a sesenta? ¿Cuánto faltaría? Para completar a sesenta pues saldría Eh treinta y siete ¿Sí? Treinta y siete ¿No? Claro treinta y siete Ya está mira Y el problema ya salió ¿Por qué profesor? No entiendo Porque mira Fíjate Lo que te está pidiendo Es este área Mira Te piden el área APC ¿Y quién es APC? APC Esto vale treinta y siete Esto vale seis Esto vale diez Y ese te pide ese área ¿Y cómo sale ese área? Fácil pues ¿Qué usamos ahí? ¿Qué usamos ahí? Al toque La trigonométrica La convencional O ERO A ver Pues al toque sale Este sale con la trigonométrica El área del triángulo El área del triángulo Lo que es igual Un medio De A por B Por el seno de treinta y siete Y salió ¿Cuánto vale eso? Mitad uno Mitad cinco ¿Cuánto es el área del triángulo? Perdón ¿Cuánto vale el seno de treinta y siete? Acá tiene seis por cinco Sale treinta Y el seno de treinta y siete Vale tres sobre cinco Pues Entonces el área del triángulo ¿Cuánto vale? Quinta uno Quinta seis Salió El problema sale Dieciocho Unidades Al cuadrado Así de simple Así de simple Nada más Y nada menos Fácil o difícil A ver Ustedes ¿Qué hizo? Hasta aquí está fácil o está difícil Yo particularmente lo veo muy fácil ¿No? Demasiado sencillo lo veo Porque solamente es aplicar Fórmula, fórmula, fórmula Nada más Y tienes que reconocer quizás algunas propiedades De Bueno, para este caso De equilátero Nada más Lo demás está sencillo ¿Eh? Muy bien Termine de copiar Hasta ahí Termine de copiar 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 Gracias. Gracias. Ya. Vamos a pasar al siguiente problema, ¿Ya? Siguiente problema. Problema número... Cinco. Hay el área del triángulo equilátero ABC. Si A y C son punto de tangencia. Ya ese lo voy a hacer ahorita. A ver, uno sencillito. Todo está fácil, ¿Ya? Vamos a hacer el problema número... Ya está en el cinco, ¿Ya? A ver. ¿Cómo sale ese problema? A ver, ¿Cómo daríamos? Miren, el problema número cinco me dice... Calcule el área del triángulo equilátero ABC. ¿Ya cuál es el triángulo ABC? Bueno, ese es el que está arriba, no sé, ¿Sí? Y me da ciertos datos. A y C son punto de tangencia. A ver, ¿Qué significa que A es un punto de tangencia? A ver, ¿Quién se recuerda? ¿Qué significa cuando dice, observación, punto de tangencia? A ver... ¿A qué se refiere cuando dice punto de tangencia? A ver, pregunta. ¿Qué significa cuando dice punto de tangencia? Punto de tangencia dice... ¿Cuándo se dice que es un punto de tangencia? Mira, supongamos que tenemos una circunferencia, ¿Ya? Una circunferencia cualquiera. Y supongamos que por la parte de arriba va a pasar una recta. Esta recta va a chocar a la circunferencia en un puntito. ¿Está bien? A ese puntito se le llama punto de tangencia. ¿Está bien? Pero, ¿Cuál es lo especial acá? O sea, ¿Cuál es lo interesante? Lo interesante del punto de tangencia es que si tu circunferencia, que lógicamente tiene un radio, si el radio de la circunferencia choca al punto de tangencia, este hace que forme un ángulo de 90 grados. Ah, ya sea, en otras palabras, si el radio choca a la circunferencia, perdón, claro, no, perdón, si el radio choca a ese punto de tangencia, forma un ángulo de 90 grados con la recta. ¿Está bien? Entonces, eso es lo interesante de la parte del punto de tangencia. Como acá te dice en el problema 5 que el A y el C son punto de tangencia, entonces, lógicamente, ¿Qué va a ocurrir acá? A ver, lo voy a dibujar un poquito más grande. Lo voy a dibujar un poquito más grande. Bueno, no lo voy a dibujar. Lo voy a agrandar la figura. Miren, ahí está. Y acá lo agranda. Ahí está. Ya, como me dice que el A y el A y C son punto de tangencia, entonces quiere decir que, por ejemplo, si yo este radio, que vale 3, le hago chocar acá al A, ya sé que va a formar 90 grados, ¿No? Forma 90 grados. Acá está, mira, le estoy pintando. Y yo sé que esto de acá vale 3. ¿No es así? ¿Qué más? También que este 1 radio choca a C, también forma 90 grados, ¿No? Y curiosamente, forma 90 grados justo en el punto C. Y el punto C es vértice. Es vértice del triángulo, ¿No? Ahí está. ¿Está bien? ¿Qué más? Bueno, adicionalmente a eso, ¿Qué más tienes? Te dice, A y el área del triángulo. Ah, mira, dice que es un triángulo equilátero, dice. Es un triángulo equilátero, dice. Entonces, si es un triángulo equilátero, quiere decir que sus tres lados deberían ser iguales. ¿No es así? Triángulos que son iguales. ¿Está bien? ¿Y qué más? Y te dice que A y C son puntos de tangencia. Ya, entonces mira, si nosotros hallamos el lado del triángulo, el problema automáticamente sale. ¿Por qué? Porque recuerda que este es un triángulo equilátero. Y para hallar el área de un triángulo que es equilátero, lo único que necesitamos es lado al cuadrado, raíz de tres sobre cuatro. ¿No es el lado al cuadrado, raíz de tres sobre cuatro? Así era, ¿no? O sea, necesitamos el lado, que en este caso es N. O también la altura, ¿no? Uno de dos casos, ¿no? Pero en este caso parece que me conviene más lo que es el lado. ¿Ya? A ver, ¿Cómo podríamos hallar ese lado N? ¿Cómo lo hallaríamos? ¿Cómo hallaríamos ese lado N? A ver, por ejemplo, yo podría hacer esto. Vamos a intentar. ¿Qué pasaría si yo uno estos dos? Estos dos de acá. Miren. Por los radios. Pero ¿Cómo la hallamos? A ver. Por ejemplo, si yo lo uno eso así. ¿Está bien? Si yo lo uno ahí. ¿Esto cuánto valdría? Todo esto valdría cuatro, ¿Sí o no? Si yo lo uno. Tres más uno, el radio tres, chocó con el radio uno, y sale cuatro. ¿Está bien? Hasta ahí tenemos este dato, pero todavía no he hallado este N. ¿Cómo podríamos hallarlo? A ver, ¿Cómo le hallamos ese N? ¿Cómo hallaríamos? A ver, vamos a usar el dato que quizás es triángulo equilátero. Yo ya sé que como es un triángulo equilátero, pues esto vale sesenta. 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 Y esto también vale sesenta. Sesenta, sesenta, sesenta. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más haríamos ahí? A ver. A ver, tendríamos, acá tengo un paralelogramo, perdón, tengo un equilátero, un, ¿Cómo es? Un trapecio. De esta forma, es un trapecio echado. Pero ese trapecio, ¿De qué me serviría el trapecio? Mira, si te das cuenta, yo tengo un trapecio de esta forma, echadito, ¿No? Lo voy a dibujar de forma paradita. Así está. Acá vale cuatro, acá vale noventa, y acá vale noventa. A ver, acá vale uno, acá vale tres. ¿Ahí? A ver, no sé, a ver, a mí se me ocurre hacer esto. Mira. Por ejemplo, se me ocurre hacer esto, no sé. ¿Qué te parece? Si yo lo, a ver, acá lo voy a dibujar un poquito más grande, para que te des cuenta. Mira, yo tengo así. Ahí está. Ya, esto vale uno, esto vale tres, y esto vale cuatro. Es el mismo trapecio que está acá, pero lo he dibujado de forma paradita. ¿Ya? El tres, el que está acá, el tres de acá, el uno que está acá arriba, y el cuatro que está acá. ¿Está bien? Ahora recuerda, que en este caso, ¿Quién es este? Este N, o ponle L siquiera, ¿Ya? L del lado, ¿No? Los tres lados son iguales. Entonces, este sería L. ¿Está bien? Si hallamos L, el problema sale. Rápido sale. ¿Cómo hallaríamos L? A ver, una idea podría ser esta, mira. ¿Qué te parece? Si yo en este trapecio que tengo acá, le bajo una altura. Y curiosamente, pues esa altura sigue siendo L. ¿No es así? Ahí está. Profe, como usted le bajó una altura, quiere decir que acá arriba vale uno, abajo también vale uno. ¿No es así? ¿Y qué más? Bueno, todo valía tres. Si todo valía tres, entonces quiere decir que, esto de acá, debe valer dos. ¿No? Porque todo vale tres. Ya está. Ahora, si tú te das cuenta, mira este triángulo, rectángulo, ¿podrías hallar L? ¿Sí o no? ¿Cómo le hallas L? En ese triángulo rectángulo. ¿Puedes hallar L, ¿sí o no? Puedes hallar por Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, es igual a dos al cuadrado, más L al cuadrado. ¿No es así? Y más aún, ni siquiera necesitas Pitágoras. ¿Sabes por qué? Porque este es un triángulo conocido. Cuando un cateto, es la mitad de la hipotenusa, es el triángulo treinta, sesenta. O sea, si acá vale treinta, se le pone un K, vale hipotenusa dos K. ¿No? Entonces, mira, este es conocido ya, pero, ya, ponle, ponle que no te acuerde. Supongamos que no te acuerde, ya no, no me acuerdo, no me acuerdo. Entonces, hazlo por Pitágoras. Entonces, ¿qué tendrías acá? Cuatro al cuadrado, L al cuadrado, más dos al cuadrado. Supongamos que no te acuerde, ya no me acuerdo. ¿Cuánto vale L? Dieciséis menos cuatro, sale doce, raíz de doce sale. Sale raíz de doce, y raíz de doce, pues sale dos raíz de tres. Ya está. ¿Vale? El lado vale dos raíz de tres. Ya yo lo he hecho por Pitágoras. Entonces, mira, si ya conoces L, ya sabes cuando sale el área. ¿Por qué, profesor? Porque vas a tener un triángulo rectángulo, perdón, vas a tener un triángulo equilátero, así pues. Un triángulo equilátero, equilátero, que vale sesenta, 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 y su lado vale L, que es do raíz de tres, do raíz de tres, y do raíz de tres. ¿Está bien? Ahora, si tú quieres hallar el área de este triángulo, facilito, mira, inclusive en tu cuaderno, perdón, en tu libro, lo han puesto, mira, ahí está, mira, acá está, mira, primera propiedad, ¿qué dice? El área de un triángulo equilátero, ¿a qué es igual? L al cuadrado, raíz de tres sobre cuatro. Así de simple. Lado al cuadrado, raíz de tres sobre cuatro. Si tiene la altura, H al cuadrado, raíz de tres sobre tres. Pero en mi problema, yo tengo lado. Entonces, como yo tengo lado, entonces yo puedo decir acá, así, de inmediato. L al cuadrado, raíz de tres, ¿sobre cuánto? Sobre cuatro. ¿Cuánto vale eso? Acá sale doce, doce raíz de tres sobre cuatro. Entonces, la respuesta, ¿quién sería? La respuesta sería, tres por raíz de tres, unidades al cuadrado. Ahí está, y sale el problema. ¿Está bien? Entonces, mira, ¿cuál ha sido la jugada acá? La jugada ha sido esta, únicamente. Primero, hago que mis puntos, mis radios, choquen con los puntos, con los puntos de tangencia. Forma noventa, así como está acá. Una base forma tres, la otra base forma uno, y después uno los radios. Como los radios, uno vale tres, uno vale uno, suman cuatro. Y lo único que he hecho es dibujarlo, este trapecio, acá, mira, pero de forma paradita. Nada más. Como yo sé que es equilátero el triángulo, esto vale L, L, lo mismo L que está acá, y me sale un triángulo rectángulo de color amarillo que le he pintado, y por Pitágoras, me sale que L vale dos reyes de tres. Ya está. Nada más. El problema salió de inmediato. A ver, hasta acá. Copien, por favor. Si tienen alguna pregunta, me lo pueden preguntar. Si a lo mejor no quieren preguntarlo, pregúntale a interno. Me preguntas también. ¿No? A ver, pregúntale. Copien, copien hasta acá. Entonces, miren, para resolver este problema, hemos usado un poco de la propiedad de cuadrilátero, ¿No? Que en este caso es un trapecio. Para guiarnos por ahí, ¿No? Que es un trapecio. Aunque ni siquiera lo hemos usado, pero tiene la forma de un trapecio. ¿Eh? Copien hasta ahí, por favor. Copien. ¿No? Que en este caso es un trapecio. ¿No? ¿No? Verás, A ver, termine de copiar ese problema Repito, repito Un minutito Un minutito Un minutito Buenos días, buenos días ¿Cómo está? ¿Cómo está el subida? ¿Qué aquí está? Hacha, bajada ¿Qué está el subida? ¿Qué bajada? ¿Cómo está? Obliguen, por favor, hablen ahí Vamos a callar esa gente ¿Por qué pasa? Lo que está bajando Lo que ha caído Cuatro y media Por favor, hablen ahí ¿Cómo está? Está el subida ¿Qué hay alto? No hay alto Ya, muy bien Seguimos Seguimos Problema número 6 A ver, te dice Allí el área del triángulo PQC Voy a dibujar mi triangulito PQC Mira, tiene este triángulo Ahí está A B C Acá vale noventa grados Y por acá tienes una recta Que vale Punto Q Al punto P Punto Q Punto U ¿Ok? Muy bien ¿Qué dice el problema? Te piden hallar el área del triángulo PQC PQC Es este triangulito pequeñito Mira Ya, ese es el triángulo PQC Pero te dan un dato Te dice AP AP Dividido entre P y C Es 2 sobre 3 ¿Ya? Así lo dice Y te dice que AB vale 10 O sea, AB vale 10 Ahí está Y QC QC vale 8 Ya está QC vale 8 ¿Ya? Ya, entonces ¿Cuál es el dato? El dato dice que AP dividido entre PC es igual a 2 sobre 3 Esto es fácil, mira Cuando tienes una proporción de esta forma Recuerda que esto es igual a un K ¿No es así? ¿Y esto cómo se pone? Bueno, acá se pone que el AP es como si fuera un 2K y el PC como si fuera un 3K ¿Ya? Esto es igual a una constante K porque son proporcionales Entonces, eso lo voy a poner en mi problema Quizás me sirven para algo no sé para qué pero me servirá, ¿No? ¿Quién es AP? 2K AP es esto 2K y PC vale 3K 3K ¿Está bien? Ya ¿Qué más? Bueno Lo que me piden es hallar el área de este triangulito rectángulo que es el pequeñito QPC ¿Ya? ¿Cómo podríamos hallar acá? A ver qué datos tenemos Tenemos que esto vale 10 Esto vale 8 3 y 5 ¿Cómo hallaríamos? A ver Acá está medio 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 raro hasta acá 8 hasta acá nomás vale Qué raro Parece que el 8 debería ser todo Pero bueno vamos a suponer que vale hasta acá nomás Ya A ver Acá tenemos 3 5 8 ¿Cómo podríamos hallar este este triángulo o este área? Por ejemplo para este triángulo lo único que me faltaría es encontrar esto mira si yo le encuentro cuánto vale esta área si le encuentro cuánto vale esta esta altura perdón cuánto vale esta altura el problema salió porque base por altura sobre 2 pues me da el área del triángulo ¿Sí? si es que le encontrara ¿No? Ajá si le encuentro ya sale el problema h a ver ah parece que ya sale el problema a ver parece que sí parece parece que sí mira si tú te das cuenta acá si tú te das cuenta acá vamos a poner acá que sea un ángulo alfa ángulo alfa yo le voy a poner ángulo alfa ahora mira ¿Qué se cumple acá? ah ya sale el problema ya sale mira observa acá voy a dibujar dos triangulitos mira ya sale el problema observa voy a dibujar este triangulito pequeñito el triangulito que está acá que es el triangulito le voy a poner una letrita ya le voy a poner letra H letra H P y C ¿Está bien? acá tienes el ángulo alfa y acá tienes 3K y acá vale la altura H H minúscula ¿No es así? ya ahora tienes otro triángulo por acá observa pero tienes un triángulo más grande este es el triángulo triángulo ABCA A B y C acá también vale alfa también vale alfa acá vale 10 y todo esto la hipotenusa vale 5 5K ¿Está bien? entonces si tú te das cuenta aquí se cumple algo se cumple que estos dos amiguitos ¿Qué tipo de triángulos son? a ver ¿Qué tipo de triángulos son estos? ¿Qué tipo de triángulos son? estos triángulos son a ver ¿Qué tipo de triángulos son? ¿Son semejantes? o son congruentes a ver son semejantes o son congruentes si tú te das cuenta mira en ambos en ambos triángulos en ambos triángulos se cumple que tienen ángulo alfa ángulo noventa y ángulo noventa menos alfa acá también es ángulo alfa ángulo noventa ángulo noventa menos alfa en ese caso lo que se cumple que son ángulos semejantes se parecen pero no son iguales no son congruentes y para qué me sirve ese brazo fácil pues recuerda que si dos triángulos son semejantes entonces sus lados respecto a cada ángulo van a ser proporcionales o sea qué significa eso o sea si en el triangulito chiquito al alfa se le pone h entonces al alfa se le pone 10 hay una proporción mira si en el triángulo chiquito si al alfa se le pone h ya y también que se cumple al noventa se le pone 3k entonces tiene que ser proporcional al otro triángulo al alfa se le pone 10 y al hipotenusa se le pone 5k ¿está bien? ya salió mira chauca chauca quinta 1 quinta 2 ¿cuánto vale h? h vale 6 6 unidades ¿no? 6 metros no sé ya salió por lo tanto el área del triángulo pqc aquí es igual base que sería 8 base por altura sobre 2 base por altura h que vale 6 partido por el 2 ¿cuánto vale eso? 6 por 8 48 ¿o 6 por 8? 6 por 8 mitad 1 mitad 4 24 ahí está más rápido 24 ¿qué? ah 24 unidades cuadradas ¿no? porque estamos hallando áreas áreas 24 unidades cuadradas ahí está ¿está bien? entonces si tú te das cuenta en este problemita lo que hemos usado es nuestro dato de semejanza de triángulos triángulo pequeñito que le he puesto acá arriba con el triángulo grande nada más y semejanza pues es un tema que ustedes anteriormente ya lo han hecho muy bien termino de copiar esto ahí si tienen alguna pregunta lo pueden hacer ¿ya? si tienen alguna pregunta entonces como se dan cuenta acá ustedes los problemas están muy sencillos no están nada difíciles y encima son problemas básicos son muy básicos para hallar el área de estos triángulos lo que te están pidiendo pero lo que sí te están lo que sí necesitas es recordar semejanza triángulos rectángulos cosas que son temas pasados ¿ya? copien 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 hasta allá a ver por favor antes de no ir chungorra mía como vamos subida y bajada ¿que tal? ¿cómo vamos? allá como allá todo ale pelo que están bajando subiendo y 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 muy bien sí que pasó dígame qué pasó a ver muy bien seguimos seguimos ah ya sí parece que se ha filtrado un audio creo sí parece no a ver voy a tener más consideraciones sí parece que se ha filtrado un audio creo ya muy bien seguimos ya problema número siete a ver problema número siete 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 qué dice a ver te dice si o es centro de la semicircunferencia a a y el área del triángulo y te dice que más ah ya triángulo a d ya muy bien este problema también está fácil pero tenemos que recordar un poco de el área de no bueno área no tenemos que recordar un poco las propiedades de circunferencia nada más así de simple a ver acá está ya miren solución programata sencilla no está nada difícil solución ya miren el problema te dice que el o es centro de la circunferencia qué más y hay el área del triángulo opd ahí te la han pintado y a d a d a d es dos veces p d o sea en otras palabras si yo le pongo por ejemplo que p d sea no sé le voy a poner h le pongo porque justo se presta para h de altura a d sería a d sería dos veces no sería dos veces h está bien si esto es h acá vale dos veces h muy bien y o de vale tres o de vale tres ya esto de acá vale tres ya mira si tú en el problema hayas h el problema se acabó por qué porque el área es base por altura sobre dos base es tres altura es h y se acabó el problema pues ya está pues así de simple está bien qué más pero cómo le llamamos esto bueno facilito mira pregunta pregunta si este es el radio si este es el radio mira este es el radio este radio se mueve en cualquier posición si o no cualquier posición se mueve ese radio ahí está mira entonces qué te parece si yo ese radio eh primero lo pongo acá ya acá lo pongo acá lo pongo ese ese quién sería acá pues sería el radio está bien ese sería el radio qué más pero si tú te das cuenta acá se cumple qué cosa que el radio más tres tiene que ser dos h es decir radio más tres tiene que ser dos h lo voy a escribir en costa ya radio más tres vale dos h ¿está bien? radio más tres dos h ya qué más esto lo voy a borrar acá le pongo r acá le pongo tres entonces hasta ahorita todavía no he hecho nada no he hecho nada necesito hallar h no he encontrado todavía ya y también si te das cuenta eso también es el radio el de acá todo esto esto de acá mira desde o hasta b va de radio ¿está bien? ¿está bien? pero como como este es esto vale tres el otro sería cuánto le falta para que complete el radio entonces sería acá r menos tres ¿no sí? sería r menos tres ¿por qué profesor? porque recuerda que todo esto va de r que es el radio pero el radio pero como acá vale tres sería lo que le falta ¿no? que en este caso sería r menos tres ya r menos tres ya ahí está mira ya tengo h 2h y r ya a ver ¿para qué me sirve eso? bueno vamos a intentar pues para eso lo único que te pido es esto es que te recuerdes nuestra clase pasada acá está mira clase pasada relaciones métricas ¿te acuerdas que había una propiedad que se parece a esta? mira esta justo clase pasada ¿te das cuenta? ¿se parece o no se parece? ahí está mira tu propiedad de relaciones métricas de la semana pasada mh al cuadrado es igual a h por hb ¿ya ves? es igualito 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 entonces si es así quiere decir que este mh vendría a ser tu h ¿no? el a h vendría a ser r menos tres y el hb pues sería dos más dos h el doble ¿está bien? pues por ahí lo voy a hacer de esta forma entonces voy a aplicar acá usando mi propiedad de relaciones métricas métricas obtengo ¿qué obtengo? mira estoy aplicando solamente mi propiedad de relaciones métricas de clase pasada por si acaso ¿qué obtendría acá? entonces yo obtendría de esta forma ¿no? h al cuadrado es igual a quién? r menos tres multiplicado por dos h ¿está bien? ¿quién se va? se va un h se va un h y acá tendría que h es igual a r menos tres ¿no es así? y ahí está profe pero de este dato mire acá tienes un dato mire acá en el lado izquierdo dice que r más tres es dos h entonces ¿qué te parece? si de acá yo despejo r me saldría dos h menos tres y lo paso acá ¿está bien? si lo paso de esa forma ¿qué tendría? tendría que h es igual a r que r ¿quién es? dos h menos tres y acá estaría restando con el tres ¿está bien? tres con tres negativos sale seis el h pasa por otro lado tiene seis ¿cuánto vale h? h vale seis y se acabó el problema ¿está bien? si h vale seis el problema le salió pues por lo tanto por lo tanto ¿qué tendrías? el triangulito que te piden que tiene base tres y tiene altura h que vale seis ¿cuánto vale su área? a ver ¿dónde? a ver ¿dónde? dos h menos r dice ah tiene razón muy bien gracias tiene razón acá se me pasó algo ¿no? gracias gracias miren acá se me pasó algo le había eliminado el h le había eliminado el h pero todavía me queda el dos acá está el dos mira ¿por qué no le considero el dos? gracias tiene razón entonces acá lo voy a guardar esto acá lo voy a poner así acá sería dos por r menos tres ¿está bien? bueno igual pues la misma mecánica ¿no? acá sería dos y el r ¿quién es? dos h menos tres dos h menos tres y le resto este tres de acá ¿ya? ya está muy bien ¿cuánto vale acá? acá sale cuatro h y acá tienes menos tres menos tres menos seis menos seis con el dos menos doce entonces acá tienes que h ¿cuánto vale h? manda a restar el h manda a restar el doce tendrías que h vale cuatro ¿está bien? ¿sí? a ver ¿me equivoco o no me equivoco? a ver ¿cómo? cuatro dieciséis menos doce cuatro está bien h vale cuatro solamente manda a restar el h la manda a restar con el cuatro sale tres h y el doce por allá y dos entre tres sale cuatro ya está está bien ahora sí mira según mi dato lo que he obtenido ahorita tengo ese triangulito que me piden el triangulito o pd que la altura h vale cuatro entonces ya salió ¿no? área del triangulito ¿a qué sería? base por altura sobre dos respuesta vale seis unidades ¿no? seis unidades al cuadro recuerda que en este triángulo rectángulo que yo tengo para mí la base sería tres y la altura respecto a esa base sería el cuatro y salió ¿está bien? ya está el problema entonces si te das cuenta para este problema yo estoy aplicando o yo estoy usando ¿qué cosa? estoy usando el dato de relaciones métricas pues la propiedad de relaciones métricas este de acá por eso nomás ese dato me va a servir por eso yo le había puesto que es r r más tres vale dos h eso es lo que he visto en el problema y acá sería r menos tres ¿no? porque todo vale r como tiene tres el quito salía r menos tres ¿ya? nada más así de sencillo muy bien termine de copiar hasta acá por favor termine de copiar y hasta aquí vamos a culminar esta clase ¿no? no se olviden no se olviden que tienen hoy día también una actividad para ustedes para que puedan practicar la actividad también es en algunos problemas que se parecen a lo que están moviendo ahorita ¿no? miren este solo problema voy a pasar un ratito ahí está tres problemitas no están nada difíciles por si acaso parece que estuvieran difíciles pero no están nada difíciles están accesibles solamente es cuestión de chequearlo bien los problemitas ¿ya? muy bien copien por favor ese problemita siete y con eso culminamos ¿ya? con eso culminamos